muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno 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 vamos estamos por aquí vamos yo diría que sí estamos bien sí necesitaríamos un poco de agua Bueno, hemos quedado en ese gran con... no había nada ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver... Yo creo que si me los pago Si Vale Simple Controles Eh... Ay... Y 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 Vamos a ver... Pim 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 Vale Entonces Vamos a equiparnos No Tenemos Tenemos Ningun tipo De De Crafteo Vamos a ponernos, vamos a quitarnos esto aquí Vamos a quitarnos esto aquí y vamos a ponernos esto así Vale, entonces yo pulso el 2, vale Eh, no No, no No, no 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 Un zumito, perfecto Vamos a bebernos el zumo pero la de ella Necesitamos hidratación Botel Water Pick up Chef Hat Botel of water 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 Chocolate Nada Vale Vamos a ver una botellita de agua Un banco No se si voy a encontrar algo muy interesante Para mi supervivencia Pero bueno que tampoco esta de mas Miradlo oye Katana Machete Pick up orange Veracaba Machete Tampoco hay muuuuuchas cosas Pegamento Lo que pasa es que no he visto mucho Creo que las linternas estas son infinitas Por lo que se ve Vamos a ver Green No se cuantos No No, 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 no Que antes se encontraba otras cosas Se ha pasado mucho tiempo eh Es de que yo jugaba hasta ahora El Pousy Este es una de comida Pegamento, pegamento Y ya esta Vale Por detrás a venir Tape es cinta Un cargador Un cargador Encantarían Unos Unos pantalones Skills Vamos a ir al café Vale No El zumo sí Así que me interesa Una venda Pues también me interesa en realidad De hecho la venda No, porque no cura 20, cura más Entonces la vamos a guardar Para más adelante Antibioticos por aquí tirados Nada Secure kit A ver, G Missing space Vamos a ver Esto lo vamos a tirar Esto también lo vamos a tirar Ya está Esto es mucho más interesante Table Vale Painkillers Painkillers Y ahí abajo no hay nada Vale Vamos a ir por aquí Entonces Me han cambiado Están teniendo ahora sí Con que debajo de los edificios También puede haber cosas Vale Eso es bueno saberlo Ladrillos Eso es nuevo por ejemplo De momento Como no sabemos Para qué nos va a servir Pues lo vamos Vamos a intentar Prescindir de ello Esto es venda La cloth La cloth ¿Es esto? No, cóbrame Pues ahí me pilles Vamos Me extrañaría que ningún contenedor de estos Construction helmet No sé por qué Pero creo que construction helmet Es el que nos deja Hacer una unión Del Del casco No No Al un turno que yo jugaba Ya Ha desaparecido Prácticamente Entonces Vamos a ir mirando Todo esto Metal Scrub Vale Vale Eh Cloth Los nails Los nails Del Nuevos The condemned 괜찮 Crck Crck Crack 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 Antes era más interesante venir hasta aquí arriba Ahora ya no interesa tanto entonces vale antes he podido subir por detrás ahora ya tampoco ¡Suscríbete! 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 Vale Vale Bueno Tampoco Madre mía Que no lo he oído Tampoco hay muchas cosas Vale Pues vámonos Vamos a mirar esta casa Hemos mirado Y a ver si hay suerte Vámon ahí camuflado entre lo verde Cochinaco Zumos y todo eso siempre los cojo Tomate Bueno, tomate también lo podríamos coger Sin ningún problema Lo astrello lo que pasa es que se hace a ello Pero es muy lento Esto lo deja inconscientes Y me da esa ventajita Hostia tío Este es gamer puro y duro Ay señor señor Vamos a ver Bueno Tampoco hay nada interesante A postrella C ağust E A Sí La A A A A Si corremos más Ya, si estamos quietos Regenera rápido Vale Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí Espero que os haya gustado Y lo mismo el próximo vídeo Hago vídeo normal, directo Vídeo normal, directo Vídeo normal, directo ¿Vale? Así que hasta la próxima